Muchísimas gracias a la Universidad por invitarme. Lo comentábamos en el café con los compañeros de mesa y con la Universidad, con vuestros profesores, que para mí es un placer estar con vosotros aquí, básicamente porque nuestro día a día en el fútbol es muy estresante. El ecosistema de la competición nos hace que sea un continuo correr detrás de las necesidades y con una presión tremenda, porque todo lo que hemos hecho el domingo anterior ya no vale para nada para el domingo posterior, con lo cual venir a un entorno como este universitario donde poder estar con vosotros y poder compartir el feedback, me parece algo de lo que mejor me pasa durante toda la semana, siempre lo digo, es un verdadero placer. Bueno, yo soy Paco González, como me ha dicho Consuelo, trabajo actualmente en exclusividad para el Real Valladolid. Cualquier información que hayáis sobre mí lo tenéis en LinkedIn, yo no sé si todos tenéis LinkedIn en esta sala. ¿Todos tenéis LinkedIn? Bueno, el que no tenga LinkedIn está tardando en tener LinkedIn, ¿vale? O sea, como reto durante la semana hay que darse de alta en LinkedIn, ¿de acuerdo? Aparte de saber idiomas, todo ese tipo de cosas, pero LinkedIn es muy importante, veréis por qué. Ahí tendréis mis contactos, buscáis Paco González Big Data y tranquilos que sale de las primeras líneas, con lo cual no tenéis problema para poder acceder, agregarme y poder preguntarme todo aquello que en una charla de 15 minutos es imposible poder explicaros. Yo realmente en 15 minutos venía en el AVE con mi compañera Mar Fernández, que es nuestra analista de datos del Real Valladolid, y venía pensando qué podía desarrollar hoy aquí, pero algo que desarrolle que a vosotros os valga, ¿de acuerdo? Es el objetivo. Salguéis de aquí diciendo, bueno, pues ya ha sido un poquito más de Big Data y me sirva como experiencia y como referencia. Yo creo que todos los que estamos en esta sala, la inmensa mayoría, somos soñadores. Creo que todos, yo el primero, yo me he conseguido un soñador y creo que todos estamos aquí y somos soñadores. Yo voy a pretender en 15 minutos contar la historia de un soñador, ¿vale? Un soñador que como vosotros estuvo ahí sentado, que como vosotros se formó y que su sueño era aplicar la tecnología al fútbol, porque su perfil era tecnológico por academia y deportivo como entrenador y director deportivo. O sea, mi perfil, lo veréis en LinkedIn, es deportivo, soy internacional de fútbol y soy director deportivo de la Federación Española de Fútbol, pero al mismo tiempo soy informático y estadístico por carrera como vosotros. Con lo cual yo era un soñador que lo que quería era llegar a cumplir mi sueño. Mi sueño era estar en la élite del fútbol y poder hacer lo que me gustaba, que era aplicar la tecnología para un bien o para un hecho que era el fútbol. Y lo he conseguido. He conseguido llegar a esa meta. Con lo cual ya tenéis una referencia sobre mí y es que los sueños se cumplen, ¿de acuerdo? O sea, que todos aquellos que tengáis vuestros sueños, que sepáis que se llegan a cumplir. Eso de que no se cumplen no es verdad. Tenéis uno delante vuestro que se cumple. El siguiente reto que me planteé en esta hora de viaje era, sobre todo, aclararos qué es Big Data. Quiero decir, actualmente en España todo el mundo sabe de fútbol, de toros y de Big Data. Es así. Cualquier tertulia de café, todo el mundo conoce Big Data perfectamente, pero yo voy a los foros como este, incluso más tecnológicos que el vuestro, y os puedo asegurar que no tienen ni idea de lo que es Big Data. Si yo hago una rueda de preguntas y os pregunto qué es Big Data, estoy convencido que es muy complicado que encuentre una respuesta correcta. Muy complicado. Muy complicado. Y no es de mérito, porque es lo habitual. Me da igual que sea un entorno de empresariales, de informática, de telecomunicaciones o de fútbol. Me da igual. Hay un desconocimiento terrible sobre lo que es Big Data. ¿De acuerdo? Habiendo lanzado esta presión, le pregunto a las tres chicas que están aquí delante, por ejemplo, ¿qué crees que es Big Data? Yo siempre tengo una reflexión. Las contestaciones tienen que ser, como consejo, cortitas y al pie, como en el fútbol. En el fútbol se dice que el pase tiene que ser cortito y al pie, facilito. Entonces, ¿tú qué crees que es Big Data? Pero fácil, lo que se te ocurra, pero fácil. Que lo podamos entender, que lo puedan entender en la cena de Navidad del próximo año de tu familia. ¿Qué es Big Data? Una base a todos. Bueno, es una contestación súper válida. Y no va mal encaminada. No es realmente la extensión completa, pero es una descripción, una base a todos. ¿Tú qué opinas que es Big Data? Analizar datos. Analizar datos. Pues muy bien, muy bien descrito. ¿Y tú? ¿Qué piensas? También. También, lo mismo. No, la contestación de la compañera, ¿cómo te llamas? Natalia. Natalia es muy buena. En el último congreso de UEFA Pro, los entrenadores a nivel top tienen que acudir cada tres años o cada dos años a la FIFA a reciclarse, para que les validen la titulación. Y delante de mí, hace un año y pico, estaba Pochettino, Mauriño, Guardiola, todos los entrenadores que podíamos llamar, Zidane, y le pregunté a Pochettino, a Mauricio Pochettino, que es el entrenador del Tottenham, que era Big Data, y él me contestó, ¿para eso has venido tú? ¿Para decirnos qué es Big Data? Una contestación válida. Igual que tú, por lo mismo que mi compañera, muy válida. Big Data, y quiero que lo reflexionéis después vosotros, es un gran volumen de datos, inmenso, tan inmenso como que no nos entra en un pendrive, como que no entra en un disco duro, como que necesitamos unos sistemas de almacenamiento importantes, que aplicaciones habituales de ofimática, como por ejemplo Excel, no son capaces de tratar, es tal el volumen de datos, que aplicaciones de ofimática habituales, como Excel, no son capaces de tratar, y que buscan un objetivo claro, buscan patrones de comportamiento habituales en esa inmensidad de datos, para predecir, o sea, el Big Data no está aquí para decir por qué hemos perdido 3-0, está para decir qué debemos de hacer para no perder 3-0. Ya os lleváis la descripción de lo que es Big Data, ya nos hemos llevado algo, yo creo que sí, ¿no? Yo, ¿cuántos de aquí sabían lo que era Big Data? Quedante en la mano. Tres, bueno, el 1% de la sala. Bueno, pues ya sabéis lo que es Big Data, es fácil, ¿lo habéis entendido, no? Un gran volumen de datos, que herramientas habituales de ofimática no pueden tratar, y que buscan patrones de comportamiento habituales para predecir. ¿Para qué está el Big Data en el fútbol? ¿O para qué está el Big Data en cualquier sector? ¿Para qué? Para tres cosas fundamentales. Ahorro de costes en los procesos, ¿de acuerdo? No es verdad que la tecnología o el Big Data aumenten los costes, es mentira, los reducen. Por ejemplo, yo me he encontrado en el fútbol, cuando me fichó Monchi para el Sevilla, la primera auditoría que hice, es que había profesionales del club, muy importantes, que más del 25% de su tiempo lo gastaban en cortar y pegar columnas de Excel, semanalmente. En el fútbol, el fútbol es un sector que os invito a que intentéis entrar porque se gana mucha pasta. Cualquier profesional del fútbol que está a nivel top, gana cinco o seis veces más de lo que gana cualquier ingeniero top de cualquier empresa importante. Esa es la realidad. Entonces, si tienes a gente que gana mucho dinero y le tienes el 25% de su tiempo, no haciendo lo que tiene que hacer, sino cortando y pegando columnas, tenemos un problema, obviamente. En este caso era que el proveedor de los GPS que eran los jugadores era finlandés, daba un Excel con 500 columnas y los operadores físicos se lo necesitaban 15. Pero no sabían que haciendo una macro en Excel muy sencillita se podía hacer eso en 10 minutos o en 5 minutos o en 3 minutos y ellos cortaban y pegaban columnas. Con lo cual, el Big Data ahorra tiempo en los procesos, ahorra costes, como hemos dicho, ahorra costes, ¿de acuerdo? No está para engrandecer los costes, está para ahorrarlos, para ahorrarlos y para invertirlos en vosotros, en personas, en nosotros, ¿de acuerdo? ¿Para qué sino que me ahorro con la tecnología y lo puedo invertir en personas? Y fundamentalmente el Big Data está en el sector, en el fútbol o en cualquier sector industrial para minimizar al máximo el riesgo en la toma de decisión, para que nos equivoquemos lo mínimo posible, ¿entendido? Esos son los tres factores fundamentales por los que está el Big Data en nuestro día a día, en cualquier sector, me da igual, me da igual el sector que apliquemos. Es importante minimizar el riesgo de la toma de decisión, pero hay que tener una cosa clara, si estamos desde el punto, si estamos desde el punto de vista de quien toma la decisión, no, pero si estamos desde el punto de vista de quien asesora a la toma de decisión, que nos puede corresponder ese error en algún momento, tengo que tener claro dos cosas, yo os doy dos consejos. Uno, a vosotros nos pagan en ese momento por tomar decisiones, ¿vale? Os toman por asesorar, con lo cual no es vuestra responsabilidad, y una vez que se toma esa decisión, esa decisión no se debate. No se debaten las decisiones de los clientes, ¿de acuerdo? Aunque asesorándoles no estemos de acuerdo en ella. Son dos normas fundamentales de Big Data, porque si no lo hacemos así, nos metemos en la labor del otro y tenemos un problema. ¿Entendida la jugada? ¿Vale? Tres factores y un consejo. ¿Cuál es el ecosistema habitual de los datos? De un ecosistema de datos, de un trabajo de datos, me da igual el que sea, que sea fútbol, que sea cualquier tipo de materia en la que nuestros compañeros de mesa lo expliquen, me da igual, el que sea. Es muy fácil. Toma del dato, toma del dato, análisis del dato y reporte del dato. ¿Lo entendéis? Tomo el dato, la analizo y la reporto. En la toma del dato hay una cosa fundamental, que es lo que decía mi abuela en el vierzo hace muchos años. Separar el grano de la paja. Es vital. El problema que tenemos ahora mismo en la era que vivimos, porque todo esto no viene porque algunos iluminados queramos subirnos al barco del Big Data, esto viene, no sé si sois conscientes, imagino que sois totalmente conscientes, que estamos en una nueva revolución industrial. Igual que ha habido otras, en etapas anteriores de nuestra vida, esta es otra nueva. Y esta nueva es la revolución industrial de los datos. A los datos se le cataloga como el petróleo del siglo XXI. ¿De acuerdo? Es la parte diferencial en la toma de decisiones. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Que como la tecnología ha avanzado, sobre todo con los dispositivos IoT, esto es un dispositivo IoT, me toma mis medidas cuando voy a correr, los móviles, tanto, tanto información, cualquier dispositivo IoT, es tal el volumen que tenemos a nuestro alrededor que llega un momento en que los profesionales de los datos nos desborda esa información y eso es un problema grave, porque no sabemos exactamente cuál es la información valiosa para nosotros. Por eso es fundamental la primera etapa, por eso es fundamental lo que se denomina en Big Data el proceso ETL, que es separar el grano de la paja, para que lo entendáis. Es vital. Después está la parte analítica. La parte analítica la desarrollo dependiendo del sector. Habrá sectores como, por ejemplo, cómo preveo o cómo ayudo a disminuir los casos de cáncer de mama, por ejemplo, en el que posiblemente, científicamente, haya que aplicar mucha ciencia, posiblemente. En el fútbol no es así y en vuestra materia, como estudiantes, no tiene pinta de que sea así. Es más una analítica de visualización, más que científica. ¿De acuerdo? Y la tercera pata es la pata del reporte, que es tan importante que una analítica. ¿Por qué? Porque yo a un entrenador o a un director deportivo o vosotros a un director general no le podéis dar 58 hojas llenadas de colorines para que tome una decisión. Le tienes que dar una hoja para las dos caras para que él, con esa información muy detallada, pueda tomar la mejor decisión. ¿Entendéis el concepto? Con lo cual, de las tres etapas de lo que es el ecosistema del dato, de las tres etapas, en mi opinión, la más importante, sin ningún lugar a dudas, es la pata que hace referencia a la primera, que es la toma del dato y el separar lo importante de lo menos importante. El resto es secundario. En el fútbol actualmente, que está en un proceso de desarrollo, de lanzamiento, la parte más importante es la parte de la toma del dato. ¿Y qué datos son los que equivalen para cada proceso? Bueno, pues hemos, en estos 15 minutos, estamos aprendiendo, os estoy intentando explicar qué es para mí de una manera muy sencilla, veis que mi coloquio es muy sencillo, no entro en términos que creo que es mejor que lo entendáis así, qué es Big Data, os he dado algún consejo desde mi punto de vista, cuál es el ecosistema del dato y a partir de ahí, cuáles son los tres objetivos fundamentales. El fundamental, recordar, es disminuir al máximo el riesgo de la toma de decisión. ¿Qué hacemos en el Real Valladolid? En el Real Valladolid hacemos dos cosas. O aplicamos los datos a dos sectores. Uno, el que denominamos business, que es el que hace referencia al tema de negocio. En el fútbol hay una parte analítica de datos, que es la parte que hace referencia al negocio, marketing, ticketing, retail, merchandising, todo eso, abonados, toda esa parte. Esa parte es tan complicada de aplicar como en cualquier empresa, me digo a que sea el Real Madrid, que Nissan, que Repsol, que Cepsa, que Real Valladolid, con tal y que haya un volumen importante, la aplicación es la misma y en el Real Valladolid aplicamos el tratamiento de los datos en eso, en analizar las horas en que las desarrollamos en el trabajo, si es rentable o no encender las luces en un día de partido, cómo se retorna el retorno de inversión en nuestros patrocinadores, el ROI, hay un montón de aspectos, nosotros analizamos, capturamos la información que nos rodea en ese aspecto, con el apoyo de la liga y con otro tipo de herramientas y lo que hacemos es crear cuadros de mando para que nuestros directivos tomen la mejor decisión, o sea, lo aplicamos desde el punto de vista. Repito, no es complicado en el fútbol, ¿de acuerdo? Después está la otra parte de aplicación de los datos en el fútbol, que es la más bonita, la más interesante y la que está aún sin explorar del todo, que es la parte del juego, ¿de acuerdo? El rendimiento, el fichaje, el scouting, este tipo de aspectos, la rentabilidad de un fichaje, ese tipo de aspectos son otro de los aspectos fundamentales de los que nosotros aplicamos el Big Data. Los que sois futboleros, ¿quién de aquí no habrá oído hablar del método Monchi? El famoso método Monchi, ¿no? Monchi es el elector deportivo, dicen que por excelencia, ¿no? El que saca más rentabilidad, bueno, a mí hace cinco años me ficha Monchi, básicamente porque es tal, el aluvión de datos que tiene de información que son incapaces de poder tratarla, de poder controlarla. ¿Monchi hacía Big Data como, entendido como concepto metodológico Big Data? Sí, lo hacía. ¿Lo hacía como un concepto tecnológico? No. ¿Pero aplicaba Big Data? Sí, claro que lo aplicaba, pero no desde el punto de vista tecnológico y por eso me contrataron a mí. El que era mano derecha de Monchi era mi Ángel Gómez en Sevilla, cuando Monchi se va a la Roma, mi Ángel Gómez decidiese al Real Valladolid y yo lo que hago es irme al Real Valladolid. Con lo cual, el método metodológico de Big Data o de tratamiento de datos o de información que tratamos en el Valladolid es, digamos, una, con una base sólida de lo que Monchi ha hecho durante muchos años. Otra cosa que nosotros hayamos aplicado en el Real Valladolid la parte tecnológica y nuestra visión de cómo hay que hacer las cosas, ¿vale? Y tenemos multitud de cuadros de mando, más de 150 cuadros de mando, tanto para el primer equipo como para valores físicos, porque una de las cosas que hacemos fundamentales es el tema de disminuir el riesgo en las lesiones, que nos parece vital. Nuestro principal activo en el fútbol son nuestros futbolistas y debemos tenerle el máximo de tiempo posible a disposición del cuerpo técnico. Con lo cual, una de las cosas que hacemos énfasis en el día a día es intentar que se lesione lo menos posible, ¿de acuerdo? Otra de las cosas, que por ejemplo os he puesto este pequeño ejemplo en la pantalla, es cómo fichamos. Esto es un dashboard hecho en una herramienta llamada Tableau, que es una herramienta de visualización analítica muy sencilla, que os invito a todos a que investiguéis. Si tenéis alguna duda, me dais un correo o un comentario en LinkedIn y yo os puedo mandar información, ¿de acuerdo? Muy interesante. Aquí lo que hacemos es intentar unir la parte subjetiva con la parte objetiva. El fútbol dice que las decisiones, la gente de la antigua escuela dice que se toman solo de una manera subjetiva, que no se toman de una manera objetiva, que el fútbol no se van a analizar con datos, es lo que dice la parte subjetiva, pero en el fútbol y el sector, pero lo hacen fundamentalmente por desconocimiento o porque se ven amenazados en su estado de bienestar. Entonces ellos, no, no, esto no vale para, la tecnología no vale para esto, no es real. Y entonces lo que hacemos es unir subjetividad con objetividad. Tenemos un grupo de scout en el Real Valladolid, en total 16, que lo que hacen es ver fútbol diariamente y semanalmente, tanto de manera online como de manera presencial. Y ellos van a ver el fútbol y lo que hacen es escribir un pequeño texto en el que describen muy resumidamente las condiciones de calidad del futbolista y van a hacer dos cosas muy importantes, que es darle una valoración y un benedicto. La valoración la hacen de 0 a 5, 5 jugadores que quieran a su casa ficharle, 4 jugadores que hay que fichar, 3 y así disminuyendo, o A, B, C o D como hace Monchi, o semáforo rojo, amarillo y verde, o alfa, gama y beta, como es de la gana. La cosa es que la gente puntúe, ¿de acuerdo? Y un benedicto que es fichar primer equipo, descartar, fichar filial, hacer seguimiento, ¿vale? Eso que aparentemente parece una tontería cuando tienes 200.000 informes en la base de datos y más de 38.000 jugadores, unido con la parte objetiva de datos físicos, datos técnico-tácticos, datos cognitivos, lo hace una auténtica bomba de relojería para fichar. Entonces, ¿es el concepto? Ese es el famoso método Monchi. Y ahí en el dashboard lo veis, veis como hay una parte, veis de valoración, scout, jugadores, valoraciones, benedictos, una gráfica sencillita de hacia dónde va la valoración del, de cómo se ha ido apuntando al futbolista, ¿vale? Y pues veis otros aspectos, ¿vale? Como pueden ser lesiones, sanciones, distancia recorrida, pases, dolos serios ganados, que lo que hace la parte objetiva es unir la parte subjetiva o afianzar la parte subjetiva. Eso es lo que hacemos en el reballadolid, utilizar la información para que nuestros directivos se equivoquen lo menos posible. Eso es lo que nosotros hacemos y lo hacemos de una manera muy sencilla, que es tomando los datos, separando el grano de la paja, analizándolo con herramientas, en cada caso utilizamos la que necesitemos, en este caso es una analítica de visualización, cuando analizamos las cargas para disminuir el riesgo de las lesiones, utilizamos herramientas como R, que es un lenguaje estadístico, ¿de acuerdo? Que lo que hace es ayudarnos a que nos lesionemos mucho menos, ¿vale? Y lo reportamos, y lo reportamos en cuadros de mandos tan sencillos como este, que un profesional, un directivo de nuestra entidad, lo vea de una manera muy sencilla y pueda elegir o tomar la decisión de la mejor manera posible. Eso es lo que hacemos en el reballadolid. En el sector que me afecta a mí en el fútbol, es un sector, perdonadme la expresión, virgen. O sea, está por explotar. Quiero decir, necesitamos profesionales que tengan cierta simpatía por el tratamiento de los datos. Me llevo al sector informática, estadística, economía, empresa, necesitamos ese tipo de sector, ese tipo de perfil. Igual que hace años, seguramente habéis oído hablar a vuestros padres, vuestros familiares, que o sabías manejar Word o Excel, o era imposible poder entrar en una empresa, pues ahora, como no sepáis de qué va el tema de los datos, tenéis un problema fundamental para poder encontrar puestos de trabajo. Seáis el sector que seáis, me da exactamente igual. Con lo cual, cuando nuestros profesores os intenten enseñar temas estadísticos elementales, yo os invito a que pongáis atención. No digo que seáis expertos en estadística, porque es prácticamente imposible, porque para ser experto en estadística estudiar una carrera de 5 años como he estudiado yo, ¿vale? Y poder desarrollarlo. Pero al menos, como hoy en la charla de hoy, sepáis qué es Big Data. ¿Para qué es? Y de qué manera puedo tratarlo. Y si alguno de vosotros tiene inquietudes y quiere juguetear en hacer un pequeño análisis, porque quiere analizar el básquet, el fútbol, tal, que sepáis que el proceso es fácil. Tomo el dato, separo lo que no me vale, lo analizo, lo reporto. Así de sencillo. Que hay fuentes abiertas miles, tanto en el sector del deporte como en otros sectores, pero en el deporte las hay. Transformar, Wosco Red, hay miles de fuentes de información de fútbol gratuitas que se pueden descargar o a mano, como dijimos en un principio, de gastar un montón de tiempo, o si instaláis un pequeño tablet Capture en la extensión de Chrome, que vale 4 euros al año, y hacéis un clic y os exporta las tablas que hay en esa ventana. Así de sencillo. No tenéis que estar escribiendo en un Excel ahí, 14 días seguidos, a ver cómo copio esos datos. ¿Entendéis lo que quiero transmitir? Que no es difícil. Es cuestión de ponerse a currar y buscarse la vida. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, hacer analíticas. Eso es lo que tenéis que intentar. Y juguetear y practicar. Y sobre todo, y para finalizar, como os dije en un principio, soñar. ¿De acuerdo? Soñar y buscar vuestros sueños. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Si tenéis a predisposición, se podéis conseguir todo. Y un buen aliado son los datos. Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros. ¿Vale?